Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importan más Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar en mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad en el tiempo y en el tiempo Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importan más No sé que tu le vas a entender que yo lo que eres de más Hasta el tiempo de estar, tú vas a escuchar y sigas tu romántico en paz Yo sé que tienes un hombre, sé que estás perdiendo más Yo sé que tienes cuenta donde tendría que estar Yo sé que no podrá, y el que no voló Y la gente te importan más Oh no, 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 no Oh ah ¡Suscríbete al canal!